Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis, les doy la más cordial bienvenida a una cápsula universitaria más. Además, el día de hoy me encuentro especialmente triste y me encuentro preocupado porque están aconteciendo situaciones nuevamente que están provocando inestabilidad en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Situaciones que no deberían de ser, que una vez más nuestra querida universidad está siendo objeto de intereses políticos, no universitarios. Entonces, pues bueno, es una situación que, bueno, invita a este tema que, bueno, es una experiencia personal que quiero compartir con ustedes y que, bueno, pues ahora sí que como se los prometí a mis amables suscriptores, ya ven que por aquí hubo ahí una cápsula en su momento es referente a estos movimientos de mujeres en nuestra universidad, en la UNAM, en donde estaban, pues, protestando, sí, legítimamente por la serie de problemas que suelen tener por el tema de los acosos y estas cuestiones que suele haber, pero justamente poco antes de que viniera la elección, ¿no? Entonces era un momento muy específico, muy especial en el que, bueno, pues mucha gente no quiso caer. Qué bueno que no cayó la comunidad universitaria, me parece muy bien. Y esto pues arrojó esta situación de que había preocupación, pero bueno, no pasó de ahí. Sin embargo, yo les ofrecí en ese momento hacerles una cápsula referente a mis experiencias con respecto a esta huelga que viví en la UNAM. Entonces, pues bueno, quienes todavía no son mis suscriptores, pues les doy la más cordial bienvenida. Les invito a que conozcan esta cápsula, ahora sí que le den un rol al playlist de este canal y ahí van a encontrar diferentes cápsulas en donde estamos hablando de vida universitaria, de muchísimos temas. Estamos hablando de más de 500 temas, pero entre ellos estamos hablando de la vida universitaria. Y, pues bueno, los invito a que conozcan la dirección de este canal, youtube.com diagonal cápsulas universitarias con Luis, todo de correo y sin espacios. O bien puede ser en el buscador de YouTube, cápsulas universitarias. O también la forma más rápida y directa para llegar al home de este canal en su navegador www.luis.mx y al darle clic se les va a desplegar el home y el playlist del que les estoy hablando. Ahí van a encontrar muchos temas diversos y van a encontrar pues más de 600 cápsulas, casi 700 cápsulas que ya se han subido a este canal. Pues les doy la más cordial bienvenida. Así que sin más preámbulo, pues les voy a comentar esta situación, esta experiencia personal. En un momento estaremos de regreso. Gracias. 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 Pues bueno, miren, esta experiencia que yo tuve, voy a decirles, es algo personal. Y quiero manifestarles que bueno, desde un principio para que lo sepan, yo no estuve de acuerdo con el que el movimiento que se realizó a mí me tocó. Y pues bueno, yo les puedo platicar que yo desde antes de que ocurriera todo esto, había estado yo interesado en estos movimientos que ya se habían ocurrido hace muchos años, cuando fue lo del famoso 68, cuando fue el halconazo allá por 71 y toda esta serie de movimientos que hubo por ahí. Y bueno, más adelante algunos movimientos que ocurrieron en la década de los 80 que no permearon, llega a esta situación en el año 99, que yo andaba ahí en la facultad. Y pues empezaron a pulular estas ideas de que pues había planes de privatizar la educación, que se iban a manejar las cuotas y que no sé qué, entonces se iba a privatizar. Entonces pues muchos compañeros, incluso compañeros de aula y se inmediatamente se incorporaron porque lo vieron como una situación pues de ayudar, de que se luchara por algo justo. Cuando se es joven siempre se piensa en eso, en ser justos, en ser personas que estén de acuerdo con la sociedad, ser universitarios. Eso permea mucho y la gran mayoría, les puedo decir que la gran gran mayoría, por no decir casi todos los universitarios tenemos esa idea de que las cosas se tienen que hacer bien y para bien del país y para bien de todos. Entonces les puedo decir que casi todas las personas que yo conocí que estuvieron en aquel movimiento lo hicieron de buena fe, he de decirlo, pero desafortunadamente tienen una visión muy corta, perdónenme que se los diga, una visión muy corta de política. Entonces conocen un poco del estudio profundo de la ciencia política, no solamente la que se estudia en la facultad, que está llena de teorías y todo eso, sino la ciencia política como tal, la teoría política como tal, la vida política como tal. Entonces pues desafortunadamente tienen estas situaciones, estas ideas de hacer cosas bien, pero no se dan cuenta de las cosas que hay detrás. Entonces llega la provocación, porque no fue otra cosa más que una provocación, en donde se quería aumentar, todos recordamos a Barnés de Castro cuando era rector, que se querían imponer las famosas cuotas, las inscripciones y todo esto, y lo que se buscaba según la lucha era que existiera y prevaleciera la gratuidad. De hecho todavía muchos de estos compañeros a la fecha todavía creen que lo que hicieron sirvió y creen que realmente lograron que hubiera educación gratuita. No hay nada más equivocado que eso. Yo lo que les puedo decir es que eso no existe, nunca ha existido una verdadera intención. Sí, pueden ver papeles y sellos y firmas y qué declaraciones que sí, el gobierno que sí. No, son provocaciones, son meramente provocaciones. Siempre que hay un movimiento fuerte en los cambios políticos, siempre hay este tipo de movilizaciones porque siempre hay esa intencionalidad de tener brazo político, de mostrar que se tiene brazo político y este tipo de movimientos lo que producen es mensajes. Entonces, estamos en presencia ahora con estos problemas que están ocurriendo actualmente en la UNAM, que estamos otra vez encontrándonos a esta situación tan lamentable como ocurrió en el 99, en donde hay provocaciones y pues los ingenuos se dejan llevar y los que están buscando que les vaya bien pues le están haciendo el movimiento porque así han ocurrido otros movimientos. Recordemos que ahí en la década de los 80, ahí andaban ciertos políticos pues logrando por ahí mediante sus movilizaciones estudiantiles o allá en sus tiempos, para lograr adeptos o lograr fuerza y de esa manera lograr posiciones en partidos políticos. Muchos de esos políticos que ahorita andan por ahí famosos estuvieron haciendo de las suyas en la universidad. ¿Para qué? Para ganarse fuerza política y entonces demostrar que merecen un lugar. Se pueden sentar a negociar posiciones de poder en donde empiece a haber dinerito e influencias. Y así se manejan las cosas en política. Así es. Continuamos. Y bueno pues en todo esto pues lo que ocurre es que hay una situación ¿Cómo decirlo? Siempre hay un show, siempre hay un teatro. ¿Por qué? Porque lo que se busca es hacerle creer a la gente que efectivamente las cosas son así. ¿Por qué? Porque no se puede de tajo tomar decisiones. Porque si no se genera una verdadera inestabilidad y lo que hay que buscar es la confusión, que la gente se confunda, que las personas verdaderamente crean que son luchas por el bien social y por el bien universitario. Y se dejan llevar, ¿no? A veces hasta estos muchachos, estos compañeros, estos jóvenes que se quieren unir, hasta influyen en sus casas, en sus familias y los hacen creer que verdaderamente es un movimiento porque ellos creen que es un movimiento que para eso sirve y no se dan cuenta que están siendo utilizados. Entonces pues a mí me tocó. Ya hicieron asambleas, hicieron cosas para que legitimar toda esta situación. Y entonces pues se decidió llegar al paro. Un paro que afectó muchísimo. Yo me acuerdo que, pues miren, yo no soy de familia adinerada. Yo no soy una persona que tenga muchos recursos como para estar soportando muchas cosas. Y hay personas que están peor que yo. Eso hay que decirlo. Entonces, pues bueno, en la época universitaria, pues bueno, uno va con ciertas limitaciones. Va uno con situaciones que, pues bueno, son propias de muchos estudiantes. Entonces hay que, pues más o menos balancear el gasto de la casa para que alcance para los pasajes, las copias, los libros, etcétera. Y pues a veces no alcanza el dinero para todo y entonces hay limitaciones. Y yo recuerdo que tuve compañeros que tenían más limitaciones que yo, incluso. Pero pues bueno, tenían el entusiasmo de estudiar. Sin embargo, pues viene este cierre. Y a muchos les provocó cambios en su vida. Cambios drásticos en su vida porque muchos, bueno, hubo quienes obviamente si tenían recursos se fueron a escuelas privadas. Pero quienes no tenían estos recursos, pues se metieron a trabajar. Muy poquitos regresaron a la universidad cuando regresó a la actividad normal. Y otros, pues de plano, ya no continuaron con sus estudios. Es lo cual, pues bueno, de alguna manera contradice este famoso espíritu que dice que era para que siempre estuviera abierta y que fuera gratuita para todos. Sí, pero lo que no saben es que le fastidieron la existencia a muchísima gente o no lo quisieron saber. No se dieron cuenta. Los que estaban de buena fe no se dieron cuenta. Y los que sabían cómo estaba el asunto no les importó. No les importó destruir, porque solamente si se le puede decir, destruir la vida de familias, de personas, de proyectos de vida. ¿Por qué? Porque no tenían dinero para moverse. Por eso es que cuando vinieron las clases extramuros, mucha gente no fue. No solamente porque apoyara el movimiento, sino porque no tenía recursos para moverse a diferentes sedes. Entonces, ahí andaba uno, pues más o menos balanceando cómo se movía, ¿no? Había quienes me decían, bueno, pues tienes metro. No, no, el metro no alcanza para eso. Muchas de las sedes a las que yo acudí a tomar clases no tenían una estación del metro cerca. Entonces, pues no, no había manera. Hay que decirlo. Entonces, en esas épocas de estudiante, pues uno tenía que balancear el transporte, el microbus y todo esto. Y entonces, pues bueno, empezaron a decir que las clases extramuros eran ilegales, que etcétera. No, fueron avaladas perfectamente. Así que, pues ese discurso no es válido. Sin embargo, sí en los hechos, porque perjudicó a muchos muchachos que no pudieron continuar, que no tenían recursos para continuar. Y ese movimiento les tronó el proyecto de vida. En sus casas no pudieron seguir apoyando, se tuvieron que meter a trabajar. Y luego ya fue muy difícil regresar a la universidad. Y muchos de ellos sí regresaron, pero no terminaron la carrera. Y otros que terminaron la carrera no se han titulado todavía. Y esto estoy hablando en general de toda la universidad. Entonces, son situaciones muy complicadas. Y eso es lo que yo viví. Y eso es lo que yo vi. Y, pues ahora que hay esta situación que permea en la universidad, a mí me preocupa mucho porque con discursos de justicia y con deber ser, primero empiezan estos muchachos a decir cosas. En todos los movimientos es igual. Empiezan a hablar de justicia y de cosas que se deben de hacer correctamente. Y terminan luego empleando el empleo petitorio a 500 puntos. Y lo único que es, es un pretexto para apoderarse de nuestra universidad. Y eso es lo que me preocupa. Pero bueno, pues aquí vamos a comentarlo a continuación. Gracias por acompañarme. Quienes tuvimos la fortuna de regresar a las actividades, pues bueno, pudimos concluir en la carrera. Muchos estamos ya titulados y todo esto. Pero fue muy difícil. Me puedo decir que el balance final de este movimiento, de esta huelga del 99, fue negativo. Los muchachos lucharon por algo que creían que era cierto y los utilizaron en realidad. Y en realidad esta situación también, pues solamente provocó desbalances en muchas vidas, de muchachos de muchas facultades, muchos compañeros. Y que esto solamente obedeció a intereses personales. Porque obviamente en aquella época, pues venía ya la cuestión del 2000. Ya Vicente Fox, ya se había platicado, pues ya se tenía el acuerdo que Vicente Fox, pues este, llegaba pues a la presidencia. Y este, y pues bueno, cuando hay este tipo de movimientos, hay reacomodos. Y desafortunadamente nuestra universidad tiene, pues esa situación que es siempre un lugar en donde hay disputas de poder, en donde tenemos muchos problemas, en donde hay muchas situaciones en las que, pues desafortunadamente no se pueden controlar, porque obviamente se politiza todo. Obviamente hay muchos intereses encontrados, entonces no es tan fácil como decir hay que meter policía o hay que meter ejército, porque inmediatamente vienen los conflictos de poder y vienen situaciones polémicas, en donde pues no tiene por qué estudiar una persona con un militar afuera, ¿no? No, no tiene por qué. Entonces, eso también da el pretexto a que la universidad sea objeto aún más de otro tipo de control. En fin, que son situaciones que si ustedes gustan, vamos a seguir platicando en este canal, porque creo que es también muy importante. Son aquellos puntos que no tienen nada que ver con la vida universitaria, que no son temas universitarios, sino que son temas políticos. Son temas que tienen que ver mucho con los grupos en donde se están disputando el poder. La UNAM tiene el problema de que está infiltrada por gente del gobierno, por gente de malandrines que no pertenecen a la universidad y está controlada en algunos aspectos por personas que están ligadas con personas incluso involucradas en casos de narcotráfico y en casos delicados. Entonces, hay que decir las cosas como son. Ustedes saben que en estas cápsulas decimos las cosas como son y no es una situación de desprestigio, es una situación de decir las cosas como son, que eso es muy importante. Entonces, hay todo este conjunto de disputas y entonces aquí gana el que logra negociar mejor y entonces utilizan a los más jóvenes que, pues ya saben, cuando se es joven se tiene uno muchas ideas de progreso, de hacer las cosas bien, del cambio, de que se haga justicia, etcétera. Pero como se es joven se tiene una visión muy corta, muy limitada de las cosas. Entonces, se es utilizado por los grupos de poder y hacen de las suyas. Y luego muchos de ellos que son líderes, pues se quieren consagrar como ocurren otros movimientos. En otra ocasión hablaremos del movimiento del 68 en donde hubo mucha gente que murió, sí, pero también hubo mucha gente que vendió el movimiento y que se vio beneficiada. Y otros que ya sabían desde el principio cómo estaba el asunto. Cuando fue lo del 71 ocurrieron cosas parecidas. Y estos movimientos de los 80 catapultaron a personas de nombres como Martí Batres o como otras personas que por ahí salieron, que tienen ahora una amplia trayectoria. Nada más que a diferencia de los varios, pues, cómo decirlo, pues, pseudo estudiantes, Entonces, el caso de Martí, pues, bueno, por lo menos ha sido un hombre muy astuto, del cual, si quieren, también platicamos más adelante. Y, pues, lo único que consiguió al final toda esta gente es lugares, posiciones de poder. Y en la huelga del 99 con el famoso Mosh, también fue a dar al PRD. Y todos estos lidercillos fueron a dar a partido político porque eso es lo que ellos esperaban. Entonces, ¿cuál lucha por la universidad? Ahí se los dejo como un momento de reflexión. Ya saben ustedes, aquí está el espacio, nada más está activado el antispammer y vota los comentarios negativos. Entonces, pues, por favor que podamos leer sus comentarios. Les reitero la dirección, este youtube.com diagonal cápsulas universitarias con Luis o bien directo www.luis.mx Les dejo ese momento de reflexión y por lo pronto quiero agradecerles mucho por su muy valioso tiempo y como siempre, estamos en contacto.